7 Características habituales de las personas que consumen drogas. A continuación veremos cuáles son las principales características de las personas que consumen drogas. Conocerlas ayuda a gestionar mejor los recursos de prevención y atención de casos en los que la drogadicción compromete la salud y la calidad de vida de la población. Aunque ninguna de estas características o rasgos determina la aparición de la adicción, es posible identificar aquellas que pueden hacer que una persona sea más susceptible a la hora de desarrollar una adicción a las drogas. 1. Bajos niveles de dopamina en el cerebro. El sistema de recompensa cerebral que encontramos en el lóbulo frontal genera dopamina y una sensación reconfortante ante situaciones placenteras. En este caso, el consumo inicial y voluntario de drogas. Generalmente, aquellas personas con un nivel más bajo de este neurotransmisor pueden verse enganchadas a las drogas como forma de regular su presencia en el cerebro inconscientemente. 2. La presencia de un familiar adicto. Cuando existen personas con adicciones en el sistema familiar puede ser común que se recurra al consumo de drogas bien porque se normalice dentro de este sistema o porque la persona se identifique con el familiar adicto y copie su conducta de consumo o bien porque ese es su modelo de afrontamiento de problemas. 3. Baja tolerancia a la frustración. Normalmente las personas que toleran peor el sufrimiento o el fracaso por falta de experiencia, por un nivel de la exigencia interno muy alto o por falta de estrategias de afrontamiento suelen ser más propensas al consumo de drogas como forma de evasión momentánea de este malestar interno. 4. Grupos de iguales en los que el consumo sea frecuente. La pertenencia a grupos familiares, amistosos o laborales en los que el consumo es frecuente y normalizado puede incidir positivamente en el consumo de drogas porque se asocia a una forma normalizada de ocio, se minimizan sus efectos negativos como consecuencia de la aparición del fenómeno psicológico de la masa y la disponibilidad de la droga es muy alta. Además, el grupo que consume frecuentemente no es consciente de su adicción, no se plantea por qué recurre a la droga ni por qué cada vez resulta más necesaria para su diversión, y se recurre a un consumo automatizado y a un alto gasto económico para la obtención de la misma. 5. La apertura a la experiencia. Personas que son curiosas y tienen este factor de personalidad marcado necesidad de probar nuevas experiencias, sentir adrenalina, ser una persona asado barra influye para que se prueben drogas inicialmente buscando una alteración del estado de conciencia o un estado de intoxicación placentero pero pueden influir en la adicción porque se tiende a minimizar el riesgo de las consecuencias adversas y asociar el consumo a momentos en los que se realiza inicialmente de forma voluntaria para provocar una mayor diversión. 6. Sensación de vacío, depresión y soledad. El consumo no solo de drogas ilegales sino de fármacos está muy relacionado con sentimientos de irascibilidad, alteraciones del sueño, depresión, bajo estado de ánimo, soledad y vacío. En este caso, la persona intenta anestesiar su dolor con la presencia de fármacos o drogas con efecto sedante y atenuante. La presencia de estrés laboral, la vivencia de un duelo o encontrarse en un periodo de adaptación puede también influenciar en las personas para que se sientan atraídas a consumir drogas. 7. Baja autoestima. Las personas con baja autoestima pueden sentir que su bienestar emocional no depende de sí mismas y buscan un alivio externo momentáneo en vez de activar su red social de apoyo, iniciar psicoterapia, o desarrollar otra actividad saludable que provoque bienestar y vaya cubriendo estas carencias. Los adolescentes con baja autoestima son propensos al consumo por presión social y para sentirse reconocidos como miembros de un grupo que consume drogas al que admiran o desean pertenecer. 7. Baja autoestima.